A continuación la doctora Gina María Gil Herrera, bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quien recibió entrenamiento para la implementación del programa pasaporte biológico en el laboratorio de control al dopaje Lausanne Suiza 2011. También asistió al entrenamiento en la revisión de perfiles atípicos de los módulos hematológico y esteroidal del pasaporte biológico en el Sports Medicine Research and Testing Laboratorio en Salt Lake City, en Estados Unidos. Actualmente es oficial de muestreo sanguíneo y responsable de la implementación de los programas pasaporte biológico y paradero para el programa nacional antidopaje. Su conferencia, el pasaporte biológico como nueva estrategia para la detección del dopaje, es una herramienta para analizar biomarcadores sensibles al uso de sustancias o métodos prohibidos para quienes buscan nivelar el campo de juego. Representa una metodología avanzada y complementaria para detectar y disuadir el dopaje. Buenas tardes, el pasaporte biológico es una estrategia de las más recientemente implementadas en la lucha contra el dopaje que rápidamente se ha convertido en uno de los métodos más efectivos para la detección indirecta del uso de sustancias o métodos prohibidos. Está basado en el conocimiento médico del efecto que producen el uso de sustancias y métodos prohibidos en marcadores biológicos presentes en la orina y en la sangre. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que plantea esta metodología es el seguimiento longitudinal mediante muestreos periódicos, tanto en sangre como en orina, para conocer cómo se comportan esos marcadores biológicos y de esta manera evidenciar el efecto que se pudo producir en los mismos cuando se utiliza una sustancia o un método prohibido. Es por esto que se llama detección indirecta, porque no buscamos en las muestras que tomamos la presencia de la sustancia como lo hemos visto anteriormente o su metabolito, sino el efecto que pudo producir en ese marcador. Este muestrado periódico nos permite además crear rangos tanto superiores como inferiores para cada deportista evaluado. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados que obtengamos del análisis de estas muestras no los vamos a comparar con los valores de referencia poblacionales, que es lo que se hace en un estudio clínico normalmente, sino que se van a establecer límites individuales para cada uno de los deportistas que evaluamos. Si tenemos en cuenta lo anterior, el deportista se convierte en su propia referencia, es decir, estos resultados que vamos obteniendo en el tiempo nos permiten establecer el comportamiento bioquímico de este deportista y a partir de ahí evaluar los casos en los que pronto está pasando algo debido al uso de una sustancia o un método prohibido. Actualmente el módulo consta, el pasaporte, perdón, consta de dos módulos, un hematológico y un esteroidal. En el hematológico hacemos muestreo sanguíneo para el seguimiento de marcadores biológicos en sangre. El módulo está compuesto actualmente por cuatro marcadores, la hemoglobina, los reticulocitos, el offscore del que nos han hablado anteriormente, que es un marcador que sale de la combinación de la hemoglobina y los reticulocitos mediante una fórmula matemática, se conoce también como el índice de estimulación, es uno de los marcadores más importantes del módulo hematológico porque es el que nos va a indicar si realmente estamos tratando con un perfil que revele el uso de una sustancia o un método prohibido. Y un último marcador que se conoce como el marcador de comportamiento normal, también muy útil en la evaluación de los perfiles del pasaporte biológico. El módulo hematológico lo utilizamos para la detección del uso de sustancias que estimulen el proceso de eritropoyesis, es decir, la producción de glóbulos rojos para el favorecimiento del transporte de oxígeno. También es utilizado para la determinación del uso del método prohibido, que ya nos han hablado con anterioridad, que es la transfusión sanguínea y cualquier otro tipo de manipulación sanguínea. Por otro lado, el módulo esteroidal nos permite hacer seguimiento mediante muestreados en orina de marcadores biológicos presentes allí que nos permitan revelar el uso de esteroides anabólicos androgénicos de tipo exógeno y en algunos casos también algún tipo de manipulación de muestras de orina. ¿Cómo se hace la implementación de este tipo de programas, de este tipo de estrategias? Lo primero que debemos hacer como organización antidopaje es determinar el grupo al cual vamos a aplicar este tipo de estrategia. Como nos decían anteriormente, dentro de los planteamientos que se hace una organización antidopaje para determinar su plan de distribución de muestreo, debe tener en cuenta el riesgo que representa ciertos deportes en cuanto al uso de ciertas sustancias, su población objetivo, entre otros. Entonces debemos tener en cuenta también el grupo poblacional al cual vamos a aplicar esta metodología. Una vez hemos establecido esto, lo que debe hacer la organización es notificar a los deportistas de su inclusión en este grupo, como lo hacemos en Colombia, mediante un documento escrito que se le presenta al deportista que incluye en detalle sus responsabilidades a partir de la fecha como deportista incluido en el grupo registrado de controles y en el programa de pasaporte biológico y es un documento que él firma como constancia de que conoció pues toda esta información. Luego de esto, el deportista es capacitado en el manejo del sistema Adams, del que ya nos han hablado también durante la jornada, ¿para qué? Para que él empiece a reportarnos de manera periódica y muy detallada su localización. ¿Por qué es importante conocer su localización? Porque, como les he hablado, el pasaporte biológico se trata de un seguimiento en el tiempo, es decir, debemos tomar muestras periódicamente, tanto fuera de competencia como en competencia. En competencia es sencillo porque simplemente llegamos al sitio del evento deportivo, pero fuera de competencia no es tan fácil si no sabemos en dónde está el deportista, por eso es muy importante que él nos reporte su localización. Una vez conocemos la localización y determinamos el momento en el que queremos recoger esas muestras, realizamos una orden de misión para nuestros agentes de control antidopaje, que serán los encargados de, con esa información de localización reportada, buscar al deportista y recoger las muestras que necesitemos. Luego de esto, pues las muestras son enviadas al laboratorio y el laboratorio realiza el análisis, el resultado de esos análisis ingresa también al sistema Adams, que el cual contiene el módulo del programa pasaporte biológico mediante un modelo adaptativo que es el que va a recoger toda esta información y nos va a permitir obtener unos perfiles que son los que vamos a evaluar para determinar si definitivamente este individuo está usando o no una sustancia o un método prohibido. ¿Cómo funciona ese modelo adaptativo? Lo vamos a ver aquí de una manera un poco más gráfica, me parece la forma más clara de explicarlo. Como les decía antes, en esta metodología el deportista se convierte en su propia referencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos una gráfica del marcador hematológico del porcentaje de reticulocitos. Los reticulocitos son el estadio inmaduro del glóbulo rojo, es decir, el estadio previo a la formación del glóbulo rojo. Es un marcador bien importante en el módulo hematológico. En las líneas rojas vemos el nivel superior que el módulo matemático determinó para este deportista. Como vemos los primeros puntos determinan un rango bastante amplio porque son los rangos que están más cercanos a los valores poblacionales. Pero a medida que vamos recogiendo muestras, estos valores se van acercando más a los resultados que hemos obtenido del análisis de esas muestras que son los que se representan en la línea punteada azul. Entonces, tomamos una primera muestra de sangre y junto con la información que recogemos durante el momento en que se tomó la muestra, el módulo adaptativo nos da la probabilidad en la que debería encontrarse la siguiente muestra. Y así sucesivamente. Tomamos una muestra y tenemos la probabilidad de la siguiente. De esta manera es como funciona. Cuando tomamos una muestra y por alguna razón no se encuentra dentro de este rango esperado, es cuando entramos a revisar qué es lo que pasó allí. De pronto estamos frente a un deportista que está pasando por una condición fisiológica, se enfermó o de pronto podemos relacionarlo con el uso de una sustancia o un método prohibido. Además de los resultados del análisis de las muestras que recogemos, el sistema también tiene en cuenta factores que pueden afectar esos mismos resultados y que recogemos durante los momentos en los que tomamos las muestras. ¿Cuáles son esos factores? El género del deportista, su edad, el deporte que practica, su localización al momento de tomar la muestra, si de pronto tuvo pérdidas de sangre o hizo alguna donación de sangre, la altitud en la que se encontró las semanas anteriores a la recolección de la muestra, la temperatura a la que estuvo expuesto, que pudo causar de alguna manera deshidratación y a su vez cambios en los resultados que vamos a obtener, y si la muestra fue recogida dentro o fuera de competencia. Todos estos factores, algunos fijos y otros que pueden cambiar, son los que van a dar contexto a la evaluación de ese perfil que vamos a obtener. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que podemos observar en una evaluación de un perfil de pasaporte biológico, en la gráfica de la parte superior vemos al atleta A y dos de los marcadores del módulo hematológico, vemos como el sistema estableció límites inferiores y límites superiores para cada uno de los marcadores y vemos como todas las muestras que se tomaron a este deportista se mantienen dentro de los rangos esperados. Esto es un perfil hematológico normal. En la parte de abajo vemos el atleta B, en el cual también encontramos los dos marcadores hematológicos, rangos superiores e inferiores para cada uno de ellos, pero encontramos un comportamiento fluctuante, incluso algunas muestras que se salen de los rangos esperados. Es en estos casos en los que entramos a evaluar cuál es la causa de estas alteraciones y si se pueden relacionar con el uso de alguna sustancia o método prohibido. Veamos un ejemplo que nos permite tener de manera más clara la diferencia entre lo que se hace en detección directa y en detección indirecta. Detección directa es cuando hacemos la búsqueda de la presencia de una sustancia en la muestra, como ya lo había hablado antes. Y lo que tenemos es esto, una fotografía, una imagen del momento en el que tomamos esa muestra, es decir, allí vamos a encontrar solamente lo que pasó en ese momento determinado. En detección indirecta, que es lo que hacemos en el pasaporte biológico, encontramos lo siguiente. Una recopilación de imágenes que nos permite tener un panorama más completo de ese deportista, de tal manera que podamos determinar sus rangos más altos, sus rangos más bajos y esperar que sus resultados, sus muestreos siempre se mantengan dentro de estos rangos. Tenemos a continuación algunos ejemplos también para que lo veamos de manera más clara. Nuevamente el marcador del módulo hematológico de porcentaje de reticulocitos, este es un perfil muy relacionable con el uso de alguna sustancia estimulante de la eritropoyesis. Vemos como este deportista tiene unas primeras tres muestras dentro del rango y luego de la muestra 3 a la muestra 7, vemos un incremento en ese porcentaje de reticulocitos, seguido de un descenso marcado. ¿Cómo podríamos relacionar esto con el uso de una sustancia que estimule la eritropoyesis? Este podría ser el momento en el que se inyectó la sustancia, produjo un efecto que fue el aumento de la producción de estas células y por retroalimentación negativa el cuerpo reacciona y dice, si ya tengo tanta producción de células, paro y no produzco más, por lo que se produce este descenso. De esta manera es como se evalúa junto con otros datos que definitivamente hubo aquí el uso de una sustancia prohibida. Aquí tenemos otro ejemplo, pero este está relacionado con manipulación, más directamente con transfusión de tipo autóloga. Vemos aquí en la hemoglobina, como hay un descenso marcado en el resultado de la muestra, que puede estar relacionado con el momento en el que se hizo la extracción de la sangre, seguido por un aumento súbito también, que puede estar relacionado con el momento en el que se hizo la reinfusión. Estos son ejemplos relacionados ya con el módulo esteroidal, que nos permite determinar, por ejemplo, si el deportista utilizó de manera exógena testosterona. Vemos en la gráfica de arriba, el comportamiento esperado del radio testosterona-epitestosterona, es un comportamiento muy normal y en la gráfica de la parte inferior vemos como una muestra se sale, digamos, de los rangos esperados. En este caso, haríamos un análisis de confirmación para determinar si la cantidad de testosterona presente en esta muestra no fue producida de manera natural por ese individuo, sino que ingresó a ese organismo de manera externa. ¿Cómo se hace el análisis o la gestión del resultado del programa pasaporte biológico? Como les expliqué, se trata de una detección indirecta, tiene una efectividad bastante alta, es un método muy efectivo con rangos de falsos positivos realmente bajos, pero además tiene un modelo de gestión de resultados muy completo que incluye cuatro revisiones como mínimo. La revisión inicial se hace por la unidad de manejo del pasaporte biológico que se encuentra dentro de la organización que maneja el programa y es la que se encarga de revisar inicialmente esos perfiles y de determinar si hubo algo anormal dentro del perfil. Si es así, este perfil pasa a una segunda revisión por un experto. ¿Este experto quién es? Una persona externa al programa con capacidades de acuerdo a lo que estemos revisando. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos revisando un perfil hematológico anormal, pues será una persona con experiencia en hematología, en medicina del deporte, en lo que necesitemos. Si se trata del método esteroidal, pues será un médico endocrinólogo o lo que esté más relacionado que nos permita esclarecer el tema que estamos tratando. Este experto, si realmente está de acuerdo con nosotros en que hay algo sospechoso en ese perfil, pasa ese perfil a otro grupo de otros dos expertos con el que conformarán finalmente un grupo mínimo de tres y también deben llegar a una decisión unánime frente a la revisión de ese perfil. Cuando ellos finalmente digan si se trata de un perfil sospechoso relacionable con el uso de una sustancia o un método prohibido, es el momento en el que se le notifica al deportista para que él dé una explicación. En este momento puede allegar cualquier documentación médica, clínica, que soporte los resultados que hemos obtenido y por último, teniendo en cuenta la explicación del deportista, se toma una decisión final. Aquí lo podemos ver nuevamente. Se hace una revisión inicial en la que podemos tener cuatro diversas opiniones. Primero que se trate de un perfil normal, en cuyo caso pues continuaremos con nuestro muestreo habitual, que se trate de una patología, porque a pesar de que el pasaporte biológico es una metodología para determinar el uso de sustancias o métodos prohibidos, también nos permite determinar casos en los que el deportista esté sufriendo una patología, en cuyo caso por supuesto que informaremos. Que se hagan análisis adicionales a muestras recogidas en ese mismo momento, recogidas posteriormente, o que se trata de un perfil consistente con el uso de una sustancia o un método prohibido. Aquí es cuando pasa a revisión por el experto 1, que nos puede dar las mismas opiniones, y finalmente al panel de expertos. En este punto, este panel puede solicitar documentación adicional, como cuál, como los controles de calidad de los equipos con los que se hizo el análisis de las muestras, historia clínica del deportista, historia de los momentos en los que se tomaron las muestras, entre otros, que soporten su decisión. Finalmente, si se declara el hallazgo adverso en el pasaporte, como les decía antes, se notifica al deportista, para que él dé también su versión de lo sucedido, y finalmente, pues se puede concluir que es un perfil sospechoso o no concluyente, en cuyo caso continuaremos con el muestreo, o que definitivamente se trata del hallazgo de un pasaporte adverso, y se iniciará la gestión del resultado pertinente. Para finalizar, les traigo esta gráfica que contiene solamente algunos nombres, de casos que se han dado a partir del análisis del programa pasaporte biológico, durante los primeros tres años de su implementación por la Unión Ciclística Internacional, se declararon 26 hallazgos analíticos adversos por el uso de eritropoyetina, trae aquí algunos casos, pero realmente se han visto casos en atletismo, en ciclismo, en natación, en triatlón, entre muchos otros deportes. Muchas gracias. 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 Gracias.